Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaña Juan y cocinamos juntos pollo frito. Pollo frito, esa receta que nos venís pidiendo hace rato es buenísima como plato principal, es buenísima como una guarnición si querés. Y como estilo de vida, como todo, es un plato que simplemente es buenísima. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En este caso nosotros lo vamos a hacer con pechuga. Y elegimos pechuga, vos lo podés hacer con las patitas, podés elegir la presa que más te guste. Y para esto vamos a empezar primero por la mezcla por la cual lo vamos a pasar. Que va a ser un huevo, le vamos a poner una pizquita de sal, le vamos a poner ajo y perejil. Si tenés el que viene ya como especia, ese seco también va... Gana personalidad. Le da sabor, lo haces diferente. Es esa la historia, es que vos hagas tu versión y le pongas onda. Bueno, ahí tenemos esta base. Y después lo vamos a pasar por una mezcla que es harina de garbanzo, fainá. En un 70% harina de garbanzo y un 30% harina común. ¿Se pueden usar esos vasos medidores o acá medio te confundiría? Es que en realidad vos esto es lo que necesites, la idea es que no tires después esto. El proceso primero es, la presa la pasamos por acá, por la harina, así como está. Ahí, así como está, sacudís un poquitito y la pasamos por el huevo. Tírala ahí, de nuevo a la harina. De nuevo a la harina. Y ahí, aplastó un poquitito para que pegue bien, sacudí y al plato. Al plato. Este procedimiento es el que te pedimos a veces que hagas cuando haces milanesas y querés que queden bien crocantes. Que la pases primero por la harina, por el huevo y por el pan rallado. Acá lo que hacemos es harina, huevo, harina de nuevo. ¿Está bien? Y lo que tenemos en esta mezcla de harina de garbanzo con harina común va a ser mucho sabor. Porque siempre comes la harina sola, digamos. Acá le estás poniendo, es como que si estuviera recubierto de faina. Lo que vos no hagas en este paso es lo que te va a resultar después. Así que, tomate el tiempo que sea necesario y que quede lo mejor posible. Una vez que ya pasas todo por harina, huevo, harina y tenés listo, ahí es el momento de empezar a freír. Aceite bien caliente, probamos ahí con un poquito, está perfecto. Esto también lo podés hacer más grueso si querés. O sea, nosotros hoy elegimos la presa y el corte de esta manera. Pero lo podés hacer más gruesito y aplica perfectamente bien. Y ahora para freír es paciencia. Es empezar a dejar que empiece a levantar. Acá lo que tiene que pasar es esto. Que le dé el golpe y empieza a levantar. Empieza a flotar la presa. No la saques blanquita. Dejá que solo va a ir tomando color. Aunque no sea harina común, va a tomar color igual. Se va a poner doradito igual. Fijate cómo está tomando temperatura enseguida. ¿Cómo vas por ahí? Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida. No sé si la cámara toma este rostro de felicidad. Estoy muy feliz haciendo esto. Es un plato que realmente me gusta mucho. Bueno, muy bien eso. Espero que lo esté disfrutando la gente. Si le gusta, le pueden dar un me gusta. También lo que podés hacer mientras que estás cocinando es mirarte el video de tu neo de aderezos que califica perfectamente para este plato. Servís una buena fuente de pollo frito y tres aderezos así con mucha onda y ya está. La rompiste. Más o menos 10 minutos de fritura y estamos así. Esto es lo que pusimos recién. Vos, ahí muy bien que terminaste con todo. ¿Ves? Ahí empezó. Ahí ya tomó color. Esto es crocante, crocante. Mirá. Es un poema. Ahí papel absorbente. Y así de fácil. O sea, trajiste el pollo, lo corpaste en pedazos, en cuartitos. Huevito, harina. Y a freír. Hiciste pollo frito. ¿Con qué lo cambiaste? Le pusiste el condimento al huevo. Le pusiste harina de garbanzo. Que no la espera nadie esa. Hiciste un pollo a la fainá. Pollo frito a la fainá. Exactamente. Y tenés un plato buenísimo. Así de bueno. Esto es para una juntada entre varios. Así un día de partida de fútbol. O entrega del Martín Fierro también, si querés eso. Tenés un plato que es fácil de comer. Juntaste a toda la monada. Todos felices. Tomeando aderezos para después pasar el pollito ahí. Algunos de los postrecitos que te enseñamos que son muy fáciles de hacer. Y tenés una comida hecha. Te armamos todo el menú. Tenés todo resuelto. Mirá lo fácil que es. Hacelo. Hacelo y comentanos cómo te fue. Mi nombre es Lucas. Esto es Tenedor Libre. Y junto a Juan cocinamos pollo frito a la fainá. Gracias por ver el video. Y recuerden, se pueden suscribir acá. Llegan todos nuestros nuevos videos. Les avisa. Siguen haciendo. Lo bueno de esto es hacer, animarse. No salió bien la primera vez. No hay que sentirse mal. Hay que seguir intentando. Siempre sale mejor. Siempre para adelante. Eso es Tenedor Libre. No es hacer. Exactamente. Eso es Tenedor Libre. Hacer. Cocinamos juntos. Cocinamos juntos. Tenedor Libre. Tenedor Libre. Tenedor Libre. Tenedor Libre. Tenedor Libre.